Las consecuencias económicas del COVID-19 van a ser duras. ¿Qué se puede hacer frente a ellas? El Carriquín Podemos Izquierda Unida ha presentado una serie de propuestas en las juntas generales de los tres territorios históricos articuladas en base a dos apartados fundamentalmente. El primero de los apartados tiene que ver con la revisión de los presupuestos vigentes. Durante el tiempo de confinamiento de vigencia del estado de alarma algunas partidas presupuestarias no van a poder ser ejecutadas. Estas partidas presupuestarias deberían redirigirse a paliar los efectos negativos del COVID-19. En general, las normas presupuestarias de todas las instituciones de Euskadi deberían revisarse en este sentido y ver si el equilibrio entre los ingresos y los gastos que se prevén responden adecuadamente a las necesidades que van a surgir del COVID-19. Un segundo apartado de medidas tiene que ver con la necesidad de llevar a cabo una reforma fiscal coordinada, armonizada en los tres territorios históricos. Es más que probable que el nivel de ingresos en las tres haciendas vascas caiga como consecuencia del COVID-19. Esto unido a la aplicación de la Ley de Equilibrio Financiero va a hacer que se ponga en peligro el mantenimiento adecuado, el sostenimiento adecuado de los servicios públicos esenciales. Por tanto, va a ser necesaria una revisión fiscal, una revisión sobre todo de los tipos de gravamen de algunos impuestos. En todo caso, también hay que llamar la atención que es importante habilitar espacios para que las instituciones de todos los territorios, de los tres territorios, puedan trabajar superando la parálisis a la que se nos ha sometido como consecuencia de la crisis sanitaria. Hace tiempo que el movimiento feminista nos alerta del colapso de los cuidados y esta crisis nos está mostrando hasta qué punto somos interdependientes y ecodependientes. En este contexto, infinitas gracias a quienes cuidáis. Muchas gracias a quienes respetáis las medidas de seguridad. Muchísimas gracias a quienes cada día salís a trabajar para que la vida siga. No nos quepa ninguna duda que también, frente al COVID-19, juntas, sí se puede. En Euskadi, el gobierno formado por el PNV y por el PSOE, están utilizando la crisis del coronavirus como excusa, como pretexto, para paralizar las instituciones democráticas, para congelar los instrumentos de control, de seguimiento, de información y de impulso que corresponde a la oposición en las instituciones. Así, mientras el Endakari o mientras los diputados generales o alcaldes están manteniendo reuniones presenciales y visitas, con el pretexto de la seguridad, ni la Diputación Permanente del Parlamento Vasco ni las juntas de portavoces de las juntas generales en los territorios históricos están teniendo la posibilidad de hacer su trabajo. Es así por ello que reclamamos tanto al PSOE como al PNV que garanticen el ejercicio normal del derecho fundamental a la participación política en las instituciones. Mugimendu feministak aspaldi itsegiten du zaintzen kolapsuari buruz eta krizionek zehozer adirazten baldin badu argi eta ze puntura niongaren interdependienteak eta ekodependienteak. Zin zonetan, eskerrik asko benetan zaintzen de zuen guztioi. Eskerrik asko segurtasun neurriak betetzen dituzen hoi. Eta eskerrik asko benetan, egunero egunero lanera ertetzen zareten guztioi biziak aurrera egin alizateko. Seguruna go, COVID-19-aren kontraere guztiak elkarrekin egiten baldin badugu si se puede.